¡Suscríbete al canal! 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 Toalletes desinfectantes Están buenísimas para todos Viste que está todo como ordenadito Cariñas volvimos No tenemos batería Les tengo que hablar de esto porque Ori me había comentado que cuál era el bichito Que había comprado para la humedad Este es muy bueno, para el closet No nos funcionó, pero para Debajo de la cama, oh my god Demasiado bueno Y ya lo destrocé, lo siento Yo tampoco soy, yo dije voy a llegar a poner esto de una vez Hoy en día ya no tenemos Absolutamente nada debajo de la cama Y compramos este manzana y canela Este es el repuesto, es esta bolsita Que va aquí Es esta bolsita Lo que uno compra y después esto se llena de agua Esto lo botas a la basura Y el agua por la poceta Y Huele Oh my god Me huele No siento la canela pero me huele A jugo de manzana Voy a poner esto de la capa Volvimos Cariñas, hice pasta Miren esto Es una pasta boloñesa Y ya cuando estaba lista la pasta Me puse a sofreír unos tomates cherry Con un poquito de ajo en polvo El aceite de oliva Sabor orégano Y le eché unas lonjitas de mozarella por encima Elia, estás enamorada de la pasta Sí, se ven muy bonitas Así que la vamos a probar Cheers Cheers Yo debí traerme el trípode para esto Pero hay mucha hambre en el panel Ah, por cierto Y es la pasta La de espagueti La de black soybean Yo voy a que Yo me agarre salsa Y tiene un poquito de parmesona por encima 20 puntos Bueno, bueno, bueno Espero que les dé hambre Hello cariños Hola Vamos a cenar desayuno ¿Nos vemos? Yo creo que sí Yo creo que sí Esto es nuevo cariñas Lo quieres mostrar? Esto lo eligió Elías Móstralo Lo compró Elías Dale, tranquila Miren qué bonito Habían varios Habían así, dorado, plateado Y creo que como blanco Y ahora lo pusimos aquí Y vimos mucha decoración Como verde y dorada Por cierto Elías hizo panquecas Y son panquecas Ya que esta gente No me está pagando Me topo Este Hizo panquecas Con la ¿Cómo se llama? La mezcla de Un chamayma Creo que nunca la habíamos probado Y siempre teníamos como ganas De probarla Hasta que por fin la probamos Correcto Y fue como Oh my god Y es que son panquecas full plomo Son muy ricas En mi mente son muy ricas Y Yo no sé si les había comentado Que nosotros queríamos tener la tradición De que cada año Tuviéramos un adorno Que nos representara cada uno Por navidad En el 2018 Lo hicimos 2019 También No Porque No Yo te compré El de Jack Y el de Harry Potter Pero nunca encontré nada para mí 2020 No lo hicimos Y 2021 Ahora sí lo hicimos Compramos esto El snowman Representa a Elías Este Reno Me representa a mí Y este Santa Representa a Tita Y ahora lo vamos a poner Y vamos a poner la estrella Porque no la hemos puesto Súper rico Cuéntanos tú ¿De qué te vas a hacer Tu panqueca? La de siempre Pinky Soy demasiado básica No te la disfraces Qué rico La fresita que compré No sé si está Creo que no No sé ¿Dónde está Enfocándome? Sí Pero bueno Buen provecho Buen provecho ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Buen provecho Cariños, vamos a hacer la actividad del día Estoy cansada O sea, me senté Y estoy como Es que yo te decía que me duelen los pies Es que caminamos Hemos estado caminando bastante Bueno, yo estoy tratando de caminar a todos lados O sea, literal a todos lados Tengo que Si por ahí alguna cosa Claro, y también hago varios viajes Porque por ejemplo, hay que hacer la compra Entonces, no traigo todo Porque lo que hago es que no me estoy llevando el carrito Sino una bolsa Entonces, lo que puedo en el peso de esa bolsa Porque no faltó el jabón Pero creo que lo voy a pedir por internet Y la luego, verguito de la escoba y el lampazo ¿Qué opináis? Sí, para terminar ¿Tú sabes cómo se hacen? Yo no No Que esta Este de huequito Para que lo buscáramos un video Yo creo Que es lo mejor Esta es la otra Esta parece como de peluquero Creo que de hecho es como Es con esa con la que me corté el pelo atrás Como de Silvia, mira ¿Y tu madre va a hacer hallacas ahora en diciembre? La verdad que vos siempre estás en tu persona y hay que preguntar por las hallacas La niña O las hallacas o majaretes o... Ay, se ve la niña La niña Ha estado... O sea, ya Nosotros nos sentamos a comer Y esa es su silla Pues ella se sienta a la mesa a comer Y nos ve Con mucha dignidad Como siempre Con todo el fin Que no sea digno Veamos Este es tu teléfono ¿Está pegando? Sí Gracias, Jesús Este... A ver... Como tutorial de hacer este... Snowflakes Snowflakes O copos de nieve en España Ok 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 Lo probé bien, yo a 45 Se pegan Ah, me voy a decir Se pegan las hojas Porque yo veo que la gente lo... Ah, para hacer varios así, una... Ah, es así Ah, no sé Ah, eso está bien No, porque como gente va a pegarlos ahí Ah, pero... O sea, yo decía Ah, eso va a ver súper lindo Por separado, ¿no? Uh-huh Digo yo Ajá, toma Vamos a hacer grandes y chiquitos Yo creo Nunca he dicho esto Pero yo creo Que esto es Tipo que vas doblando la hoja Ajá Ajá Y cortan este excedente Y es un cuadrado perfecto Y cortan este excedente Yo creo que es un cuadrado Pero no estoy segura Mira a ver ahí Y me decí Y cuando ponga la cabecita en una nueva Voy a caer como un coco De manera que estoy cansada Verga, pero no es que sí Son súper complicados No, pero no hay nada Fácil, o sea El que tú dices así de tira Verga, no sé cómo se hace O sea, yo sé que se puede hacer con un solo papel Pero sé que son varios como dobleces Porque sé que se pueden hacer también como niñitos Así como si estuvieran agarrados de la mano ¿Verdad? Mira Y así tiene el cuadrado Hay varios diseños Ok Se comienza con un cuadrado Ajá, se pone así Se pone así Lo doblamos a la mitad No, pues No estoy tan perdida Bájale volumen No voy a decir que no Que no Copyright la vaina Dice que hay que decidir Ponle pausa Dice que hay que decidir El punto del medio Si no saben Cómo querés escoger el medio Simplemente lo vuelven a doblar Y van a tener Los dos dobleces Y ahí saben cuál es el medio Ok Después del medio Lo vuelvo a doblar para la mitad Ajá No estaba perdida Va pues Si se ha Ahora lo logré Amén Vestos Es habitual Ag Pegar A la parte Tres Mujer Tres Tres Lel Tres Dice Que lindos los patrones, esta es muy linda, muy cool, bueno, bueno ya, siempre le quito Las partes de arriba, no? Sí, deja nada más el bichito. Ok, esto fue lo que hice. Vamos a ver cómo te quedó. Creo que va a quedar como un círculo. O no, un fold. ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Palabra cierta. Palabra cierta. Quedó bien bonito, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! Ya entendí por qué la plancha. Sí. ¡Oh, esto es hermoso! Esto es hermoso. Ay, no, ya. Se cayó. Creo que es como movimos la mesa. Ah, movimos la mesa. Oh, eso es lo que. Ok, ok, ok. Así? Sí, déjalo así. No te preocupes, yo después lo como mejor. ¡Ay, qué lindo! ¡Cállate! Ajá, pero ¿cómo es que hago el doble? Ok, primero hay que volverla... Déjame volverla a un cuadrado. Te voy a explicar y después si quieres lo haces tú. Vamos a hacer varios, ¿verdad? Vamos a hacer un acabo. Vamos. Vamos a hacer un acabo. Pero se volvió a buscar para allá, ¿cómo le hago sunde voy a explicar? Voy a ver la mesa. Fuiven 8. Vamos al само de Kimberly, de repente. Tomate una rotary en España, ¿verdad? Ya no me disagree. Además se va pasa a ser un trozo que frustrante Vamos a hacer lasas, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento. Bien. ¡Horioso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, mi amor! Pero que falta... Pero que tal... Está bien bonita Mi cielo está súper bonito Mi cielo está súper bonito Mi cielo está súper bonito Mi cielo está súper bonito